Yo me describo como gordito pero optimista. Hola foodies, mi nombre es Jeffrey Cáceres, soy un foodblogger nicaragüense y el día de hoy te lo cuento a vos. Mira, a mí me encanta cocinar asados, entonces el asado de pira definitivamente. Pero lo pongo en tercer lugar porque es un poco más sencillo. Me encanta el arrojaguado, el arrojaguado de costilla de cerdo es de mis favoritos, es una receta mica que me fascina con locura. Y número uno que me encanta cocinar son las aletas picantes. Yo quería separar mi vida personal de la vida de foodies. O sea, y la verdad es que yo miraba como le pasaba a otras personas que vivían en su vida, entonces dije yo, la verdad es que quiero ser anónimo también. El hecho de llegar a un restaurante y que la gente no sepa quién sos, te da una ventaja de experimentar la situación al 100% como un consumidor. Conejo, conejo, es lo más raro que he probado, hasta ahí he llegado. A ver, las conchas negras que no me gustan, pero las probé. Fíjate que utilizando un término de la cocina, yo me baño en mantequilla. Realmente es difícil quedar bien con todo mundo. Sí, yo reconozco cuando alguien me dice que estoy haciendo algo mal. Me encanta que la gente me escribe, me diga, Fui, mira, esto que vos recomendaste no era como vos decías. A mí me encanta que la gente sienta que puede hablar conmigo, que me puede decir las cosas. Siempre que puedo contesto en los comentarios, aunque tenga hate, siempre y cuando no pasen al nivel vulgar. Pues hago malabares porque también tengo mi trabajo aparte, entonces créeme que estar en las redes sociales todo el tiempo es difícil. La gente no me cree, pero yo contesto todos los mensajes, absolutamente todos los mensajes. Y es dedicación, es dedicación, ser constante todos los días, literal. Gracias.